Para ver si en todas las cabezas El éxito es mi tío y me necesito Ya no sé, que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya no sé, que en mi corazón como diablos Te van a entender Ya no sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré No sé, que aunque llore te pida y te implore No vas a volver ¿Dónde andas perro? Está loco porque me veo ¿Cómo dices, chicas? Ya no sé Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver No vas a volver Yo lo sé Pero en mi corazón como diablos Te lo hago entender No vas a volver